Se están concretando los últimos detalles del lugar donde va a comenzar a funcionar la Escuela Departamental de Valet. Para nosotros como gobierno departamental implica dos cosas. Por un lado un esfuerzo muy grande para finiquitar los detalles necesarios para el funcionamiento, pero por otro lado, y creo que es lo más importante, es la alegría de poder estar presentando un espacio para el desarrollo cultural del departamento, para el desarrollo cultural que seguramente va a aportar a la región también porque es un centro de referencia, entonces por eso hoy nos encontramos recorriendo y visitando donde se puede ver que están trabajando funcionarios de diferentes áreas de la Intendencia, de servicios públicos, de desarrollo social, en los detalles y en la limpieza y la puesta a punto del espacio. Mercedes Margal ha presentado el proyecto, ni bien asume la nueva Intendencia del Doctor Lima, y bueno, desde allí que comienza este trabajo en el Teatro La Rañaga y que hoy se ve plasmado en este salón, en esta casona donde va a funcionar la Escuela Departamental de Valet. Tenemos el orgullo de poder inaugurar la Escuela Departamental de Valet. Dicha inauguración va a ser el día 29 de abril, ya que ese día es el Día Internacional de la Danza y el mejor homenaje que podemos hacer es convocar no solo a los niños y niñas que vienen a la escuela, a sus familias, sino a todo el departamento que quiera acercarse. El viernes 29 de abril a las 20 horas se va a cortar la calle, acá en Calle Artigas, va a haber una clase abierta a quien quiera participar y luego las chicas de la escuela van a cerrar con una coreografía que tienen preparada para el evento.